hey guys this is rodrigo viajero 503 thanks for watching my channel don't forget to subscribe estoy haciendo un corto video para hacer el resumen sobre mi amiga wendy tejada quien se fue de la casa de paz calderon ya había subido un vídeo anteriormente pero como la gente envidiosa siempre trata como de quitarle los vídeos a uno pues bueno vamos a seguir haciendo vídeos y si siguen allí molestando pues vamos a seguir poniendo más así es aquí rodrigo viajero no se rinde bueno estuve allí hablando con mi mejor amiga wendy tejada quien solamente rodrigo sabe dónde se encuentra ahora en su nueva casa pues aquí les dejo el vídeo que me mandó mi amiga para que vean que rodrigo siempre habla con acción no con palabras así es así es así que aquí les dejo este vídeo suscríbase al canal nada más y bendiciones a todos ¿A dónde vamos a ir? A la tienda. Aquí estoy con mi amiga Elizabeth. Hola. Comparan. Compartan nuestro video, dijo. ¡Guacatata! ¡No se ha listo, no me lo escribo! ¡Gracias! ¡Gracias!